Un accidente próximo al cruce de Ocoa, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que está, qué es lo que está pasando. Rubelín, Rubelín de la Cruz. Sí, Julio, tienen las imágenes aquí en el chat para ver si pueden aportarlas mientras hablamos con esta persona. Buenos días, Rubelín, adelante. Buen día, Julio, ¿cómo está, hermano? Adelante, sí, buenos días. Para informarle que aquí en el cruce de Ocoa hubo un accidente, hay una persona muerta y, tú sabes, esta gente aquí son liosos, ya quieren que maten a la guagua y con unos cuantos pasajeros dentro. ¿De qué ruta es la guagua, el bus? De Aso de Másico. Aso de Santo Domingo. En algunas imágenes que tenemos, que ya las vamos a colocar, se puede ver también un cabezote. ¿Es que estuvo involucrado en el accidente de manera directa? El cabezote estuvo involucrado, el cabezote. El chofer está al lado, él le está preguntando al chofer, es decir, él anda, él lleva al chofer del autobús que tuvo que abandonar el autobús por temor a ser agredido. Y es bueno que las autoridades, sobre todo del ejército que están ahí cerca, pues apoyen a los pasajeros que estaban indefensos ante el ataque, según el chofer. ¿Cómo se produjo el accidente? El señor iba saliendo de una entradita y el chofer venía del parado y trató de evadirlo y cayó en una cuneta y ahí iba el motorista, que el motorista iba con una persona atrás. Ok. Entonces me comenta Alexander, que también lo tenemos en la línea, él dice, bueno, luego la patana impactó un carro que se paró abruptamente, aparentemente por el mismo tema, tema del accidente. Ahí están las imágenes para la gente que no... O sea, primero fue la guagua con el motorista y luego la patana con otro... Sí, pero afortunadamente lo de la patana no tuvo mayores efectos porque imaginemos el impacto hubiese sido una desgracia mayor. El autobús quedó realmente en condición inhabilitada. Adelante. Sí, que solamente hay un muerto, hasta ahora. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Cambio y fuera. ¡Gracias!